hola estamos buenas bueno vamos a la zona vamos a la zona aquí tenemos ahora estamos salieron las dos varas ahora vamos a la zona tal no igual vamos a ver señores, ahí viene la segunda, vamos a ver lo que traemos ahí vamos a ver lo que traemos aquí viene la segunda de hoy señores, no sé si la pueden ver ahí vamos con la segunda picuita, vamos a ver lo que traemos una picuita, una picua tenemos a la niña, la grandona mira la motiva que tiene atrás, y ahí si pueden ver se le tiró una, mírenlo ahí mira la motiva que tiene atrás, ahí si pueden ver miren como se le tiró una atrás parece que ellas se comen y se entregan mismas con dos ven ahí, que buena tupuna muy buena vamos para allá vamos a ver que dura really me enamora simplista muy gratis y me